yo conseguí este trabajo hoy aquí yo soy nuevo pero yo hago esto porque me gusta yo no necesito trabajar porque yo tengo otros negocios tú me entiendes yo me dedico también a otra cosa tú me comprendes sí sí tranquilo que independientemente de lo que tú trabajes yo te voy a querer como sea bueno lo más importante en la vida es que yo esté junto a mí me gusta que yo te guste para mí eso es un honor de verdad que si yo esperate esperate permiso pero mira estos guachis nosotros le pagamos para que cuide todo esto y en esto que está enamorándose está cancelado recogelo tú mi rete sinvergüenza pero ven acá todo el mundo le paga todo el mundo le paga todo el mundo que está muy bien entonces mi amor pensándolo bien es que a mí a veces no sé se me va como la guagua no me gusta mucho no sé a veces yo me como que me confundo no sé qué es lo que me pasa pero yo te aviso cualquier cosa está bien pero pero dame un dame tres chances que sea que por e lo que me parece hasta larga me gusta que